Vamos a luchar cada partido que nos queda, cuatro finales, pues hacerlo lo mejor posible, intentar sumar los más puntos posibles y sí es cierto que esta semana tenemos un partido muy complicado con el Levante, que es uno de los mejores equipos de la categoría, pero nosotros vamos a salir igual que todos los partidos aquí en casa con nuestra gente y con toda nuestra fuerza para intentar sacar esos tres puntos. Ellos están jugando al final el ascenso directo, llegar a los play-offs y sabemos que van a salir con todo y que tenemos que estar con los cinco sentidos puestos porque si no te van a pasar por encima. Así que tenemos que hacer un partido muy completo en ambas partes, tanto defensivo como ofensivo, e intentar contrarrestar al equipo rival. Es verdad que tenemos con la afición y siempre es verdad que en el Heliodoro hemos sacado muchos resultados buenos, creo que estamos entre los cinco mejores a nivel cuando jugamos en casa y bueno, eso se ve y se transmite cuando jugamos aquí que bueno, siempre salimos con esa energía que nos transmiten, el equipo sale súper enchufado y eso tiene que ser pues un plus para nosotros, para este partido que va a ser muy duro. Aunque ya no te juegues casi nada, o bueno, matemáticamente sí, aún se puede conseguir algo, pero bueno, nosotros tenemos que intentar ganar los cuatro partidos que nos quedan, tanto a nivel del club como para lo individual, ¿no? Al final, cuanto mejor acabemos cada uno de nosotros, pues será lo mejor para nosotros de cara a un futuro y por eso vamos a salir enchufados para hacerlo lo mejor posible. Siempre lo he dicho que me he sentido súper cómodo aquí, súper a gusto, el trato de todos y es verdad que un año muy bueno, ¿no? A nivel grupal y lo individual me he sentido muy a gusto, me adapté muy rápido aquí y bueno, creo que ha sido un buen año para mí, para coger experiencia en la categoría también y sobre todo minutos, ¿no? Que es lo que quería y necesitaba y nada, la verdad es que estoy muy contento. Siempre que juegas, si eres de la parte de arriba, delantero o banda, pues al final los goles te hacen estar más enchufado incluso o tu estado de ánimo es mucho mejor y tal y bueno, a intentar ayudar al equipo lo máximo posible y si es con gol, pues mucho mejor. Gracias. Gracias.